Hola, desde el Jardín Botánico de Bogotá los invitamos a preparar esta rica y deliciosa receta unos espaguetis de calabacín, champiñones, espinaca y pollo. Y los ingredientes son calabacín o zucchini, espinacas baby, mix de lechugas asiáticas, champiñón, ajo, queso vegetal, aceite vegetal, aceite de sasha inshi y por último una pechuga parrillada. Para la realización de nuestros espaguetis utilizaremos la ayuda de una mandolina o lo podríamos hacer con el cuchillo. Ya listas nuestras láminas, procederemos a cortar de forma de espagueti. Haremos cortes muy parejos. Así, de esta manera, nos quedarían nuestros espaguetis. Los vamos a reservar para continuar con nuestra salsa. Para nuestra salsa empezaremos a realizar nuestros vegetales. Empezaremos picando nuestro ajo finamente. De esta misma manera, procederemos a picar nuestros champiñones. En esta receta nos alcanzarán para dos o tres personas. De igual manera, cortaremos el chifón a nuestras espinacas baby. Recuerden, amigos, que podemos utilizar también el tallo de cada una de las hortalizas, acelgas, coles. Llevaremos en sartén aceite vegetal, aceite de sasha inshi y sellaremos nuestro ajo por dos minutos. Le incorporaremos nuestro queso vegetal. Mientras nuestro queso se nos va fundiendo y se va emulsionando, le incorporaremos nuestra pechuga en julianas. Para esta preparación, vamos a utilizar un agua de mar. Hay que recordar, amigos, que las cantidades que vayamos a incorporar de nuestra agua de mar, que tengamos la medida exacta. Le iremos incorporando a nuestra salsa cada uno de los vegetales que van a ser parte de esta rica deliciosa. Ponemos champiñón, espinaca, pollo. Iremos incorporando de manera envolvente. Recuerden, amigos, un tip adicional, que siempre que utilicemos agua de mar, no necesariamente vayamos a utilizar agua normal o agua común. Para finalizar, esta receta no tarda más de 10 minutos. Ya que tengamos nuestros vegetales incorporados, ahí agregaremos nuestros espaguetis de calabacil. ¡Calabacil! 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 Recuerden preparar esta rica y deliciosa receta. Espero que les guste. Chao, chao.